Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al Quiet Haven Hotel Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este maravilloso, magnífico y especial Downfall Título que estamos disfrutando aquí en el canal desde hace unos días y que realmente estoy disfrutando muchísimo, por supuesto Y se disfruta mucho más en vuestra compañía, todo es mejor con vosotros, por supuesto Sin vosotros nada de esto tendría sentido, por supuesto Continuamos con nuestra pareja, formada por supuesto por el amigo Joe, Joe Davis y Agnes Nuestra simpática, divertida y guapa compañía Y nos encontramos en la tercera planta de este hotel, recordáis que tenemos aquí al idiota Porque no tiene otro nombre de Harrison En esta sala de fiestas, pues recordáis que está una de las partes, por decirlo de una manera, de Sophie Pero recordáis que teníamos, digamos, tampoco diría un problema Pero nos habíamos quedado en una situación en la que estábamos un poco como empantanados No sabíamos muy bien qué hacer Vale, algo en lo que caí, creo que va a ser así Mientras editaba el vídeo anterior a este, el vídeo que ya visteis El tema de la hoja, de la página arrancada Que decía La señora del sombrero siempre vigila, siempre sonríe Deja la ciega Y había una señora con un sombrero El reto de la señora del sombrero Siento como si sus ojos me estuviesen siguiendo por toda la habitación Cuadro Esta cinta, recordáis que se usaba en las operaciones Caí mientras estaba editando el vídeo que visteis ayer Tal cual Y se abre una sala Pasaje secreto Caí mientras estaba editando el vídeo anterior La mujer del sombrero Vilo de la nota Porque yo os digo que yo no puedo leer bien Porque tengo la HUD Y si lo... Es un coñazo, vamos Tengo que ponerlo en algún sitio Y molesta en todas partes Tal cual, como os lo digo Molesta en todas partes Y mientras estaba editando el vídeo y demás Me caí en la cuenta Señora del sombrero La hoja Luego vi un pedacito de vídeo Y vi la señora del cuadro No había caído en el momento Pero bueno Más vale tarde que nunca, como dicen Bueno, pues entramos en una estancia secreta Que se abrió En el otro cuadro que abría ¿Recordáis la de la niña siniestra? Pues hay Una puerta Una botella de ginebra No es particularmente mi tipo de bebida A mí tampoco Dios mío, tío Vale, tenemos una botella de ginebra Ginebra No recuerdo ahora mismo Para qué nos puede valir ¿He visto a esta mujer antes? No, es imposible Así que por eso Nunca regreso Así que por eso Nunca regresó Entonces, ¿qué es? ¿El cuerpo del doctor? Es el doctor Dijo Así que por eso Nunca regreso Es el doctor Vale, tenemos una Sierra Una botella de ginebra Es fuerte ¿Para qué nos puede servir ahora mismo? Es que ahora mismo no recuerdo Hace un par de días que no juego Y ya estoy un poco perdido Es una pequeña sierra circular Vale Pequeña sierra circular Esto Puede que Podamos usarlo Puede que podamos usarlo En el cerdo El cerdo estaba En el primer piso Estaba en el laboratorio Bueno, sí En el laboratorio Donde se encontraba No, perdón Perdón No Estaba al final del pasillo Vale, vamos bien Vamos bien No, no vamos bien Planta baja Cocina Ahí es donde estaba el cerdo Cocina Empieza un poco el capítulo Un poco perdido Empieza el capítulo Un poco Perdido Pero bueno Vale, por aquí Recordáis que No podemos al parecer Activar el gas Hasta que le devolvamos Al cadáver de abajo Lo que es suyo Puede que podamos usar esto Aquí Tenemos el cerdo Sí Vamos a poder sacarle el cerebro Porque Agnes Ahí está el cerebro Porque Agnes dijo Tiene un cerebro Muy parecido a los humanos Vale Pues nada Un cerebro de cerdo Estupendo Gracias amigo Me fuiste muy útil Vale Ahora sí que sí Ahora sí que podemos subir A la primera planta Y ahora en principio Cuando le entreguemos Este cerebro Al cadáver de abajo Pues en principio Vamos a poder Activar el gas Y vamos a poder hacer Lo de El gas Y el cigar De Harrison Seguro Aquí 1-0-1 1-0-2 Por aquí Escaleras Bajamos Vale Y entramos por aquí Bajamos a Al nivel inferior A esa especie de Laboratorio Clandestino Bien Y vamos a poder usar Contigo El cerebro De cerdo ¿Verdad? Ahí Lo he brought back Vale Ya está Vale Ya está Ahora Me Dejas Me vas a dejar Activar el gas Porque ahora Tenemos que activar El gas Salir de la habitación Y supongo Que si volvemos A ofrecer un cigar Al bueno de Harrison Porque va todo pedo Pues Podamos Tercera planta Era Podamos volarlos A ambos Tampoco me importa En absoluto Volar a Harrison Ya os lo digo Vale Tercer piso Vamos allá A la derecha A la derecha Ah Aquí Vale Dime por favor Que vamos a poder girar Sale gas No te preocupes No te preocupes Tengo que ir Lo bajo control Nos vamos Sí Ahora nos deja Estupendo Y vamos a poder Oye Harrison Hermano ¿Quieres un cigar? ¿Quieres un cigarro? ¿Quieres un cigarro? ¿Por qué no? Voy al baño No me gusta El fuego A la vete A la vete a fumar Majo Sí, sí Vete Vete Lo dudo mucho Que vuelvas Dudo muchísimo Que vuelvas Boom Adiós Harrison Un kiss Es verdad Cuando dicen Que el smoking Kills Vaya grandes Tío Vaya grandes Tío Dios mío Tío Dios mío Ahí está Dos De cuatro Llevamos La mitad Wow Bueno Dado Joe Espero que estés feliz Ahora Es todavía Más bestia Diría Tío Que todavía Que quede Cat Lady Tío Vale No hay No hay Wow ¿Estás bien? No 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 ¿Qué pasó? Tío 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 Siempre Tío Tío Vaya grandes, tío Vaya grandes, Dios, que grandes, tío Vaya dos, cállate, Joe Cállate, Joe Ya cállate, por favor Hay una cabeza humana encima de una mesa Hay una cabeza humana encima de una mesa Hay una cabeza humana encima de una mesa No es tan buena Para ser perfectamente honesta Y mantén tus ojos abiertos Estamos casi listos aquí Una cabeza humana podrida Parece estar mirándome fijamente Tomar receta Tomar cabeza Es una locura, pero Ese mesa grabado en su frente me hace creer que debo usarla parado ¿Por qué? ¿Es bien de ver ahora? No, no Cómeme No hay nada que ver aquí No hay nada de todo Dios, a ver Tenemos Ginebra Receta Receta licuado de altas calorías Grasa abdominal frita Aceite de ricino Una taza de licor Una cabeza humana Orégano Grasa abdominal frita Aceite de ricino Que lo tenemos Licor también Que es ginebra Una cabeza humana que tenemos Orégano ¿Puede que valga la maría? Lo que no entiendo es lo de la grasa Licuar todo junto y disfrutar Grasa abdominal Frita De donde podemos Ah, podemos conseguir De aquí Justamente de aquí Pues yo creo que lo Tenemos todo Vale Entramos Y vamos a ir a La planta baja Vamos a ir a la cocina Licuadora ¿Recordáis la licuadora? Pues eso Hay que licuarlo todo Y luego Supongo que habrá que tirarlo En la pota Aquella que hay Aquel Puede que usemos Lo que no tenemos Es el olégano Pero puede que usemos La marihuana Vamos a hacer una Maldita cabeza En serio Vale, a ver Lo primero Vamos a usar El aceite de ricino Vale Aceite de ricino Exacto Ginebra Una cabeza ¿Qué estás haciendo ahí, Joe? Solo haciendo lo que Necesito ser hecho ¿Es eso ¿Es eso ¿Es una cabeza humana? Sabes No estamos aquí Para divertir Si esto es lo que Quiere Voy a darle A ella Vale Y grasa Humana Vale Entonces podremos Usarlo Encendemos Vale No puedo freírla Sin aceite Aceite de ricino Tal vez Aceite de ricino ¿Estás cocina Nos cocina ¿Nos cocina No No es para nosotros Oh, bueno Bueno Porque no Estás realmente Decidiendo Frirar cosas En olio de castor ¿Sabes? No Creo que Lo probaré En cualquier caso Vale Y tenemos que Usar la grasa Humana Oh, Dios Vale Vale Hay que encender El hornillo Ya está ahí Friendo A tope ¿No? Calentito El aceite Y ahora usamos La maldita Grasa humana Toma grasa frita Está caliente No puedo meter la mano Qué grande eres Agnes Qué grande eres Agnes De verdad Te adoro Te adoro demasiado De verdad Eres demasiado Vale You're welcome De nada Bien Aceite de ricino Receta Grasa frita Que vamos a utilizar Aquí Grasa frita Usar Encendemos Todavía falta algo Ah, vale Eh Ah Eh Puede que sea La marihuana Habíamos dicho ¿No? Sí Vale Esa es la mayor guarrada No quiere ver esa mierda Tío Nadie quiere ver esa mierda De mazos tremendos Tío Wow An endless effort To grab some green Little scraps of bread I'll throw my way I wanna tie to claim your stake I wanna douse in gasoline I wanna put the light up to your face I wanna see you go up in flames Up in flames Under your ego I suffocate Sound for dreams And grandios You just size dolls For hitching a ride Dios Maldito ojo humano flotando Tío Agnes no puede Con toda esta mierda Tío I'm I'm sorry For freaking out like that But that Grinding noise It was too much Lo sé Pero recuerda que estamos haciendo esto por Ivy Calma Te hemos visto cosas peores Si no es otra oportunidad No podemos desperdiciarla Ponga Todos juntos We've seen worse things here Yeah I know The bathroom upstairs Is still number one on the list Yep Come on then And don't forget to take your Smoothie Smoothie Tenemos aceite de ricino Tenemos ginebra Tenemos una cabeza humana Tenemos marihuana Y tenemos Grasa frita Y ahora esto Supongo que tendremos que dárselo Sofie Sofie ¿Dónde está? Al hospital, a la habitación de Harrison, a enterrarlo Vale, era la dos cero... no recuerdo el número exactamente, dos cero siete, pues creo que fuera Adentro Segundo piso Tenemos que encontrarla, ¿eh? Había dicho no, no va a estar aquí, tío Creo que había dicho que iba a ir a su habitación Ahora que caigo, ¿eh? Ivy ¿Por qué? Y también, ¿es el tiempo para que me empiezo a correr de grito? No seas estúpido No, no es ese tipo de cero No veo algo, fue Ivy Ahí No, no veo No, no veo nadie Lo que pasa con nosotros, mujeres, es que a veces decimos una cosa y significan exactamente lo contrario ¿Viste? Bueno, sí, creo Gracias No estaba ahí, así que podría ser mal, pero estoy muy segura que ella no quiere que te ir No sé Entonces, yo era correcto, por una vez Ha! Te daría un medal si tuviera uno, pero no, así que, ¿qué tal una pulpa? Claro Claro Qué grande, tía Mola muchísimo, Joey y Agnes, tío Hacen una pareja muy, muy divertida, tío Agnes es la bomba Agnes es la bomba Es que no recuerdo la habitación que era ¿Era la 203? Exacto Oh, es tú Hola Ven, ven Ven ¿No vas a decir hola, cariño? Tenemos visitantes Y debes perderte a Harrison Se siente un poco pobre hoy No te preocupes, déjalo dormir Déjalo dormir Oh, estoy muy emocionada Hemos tenido una buena conversación Y nos prometimos cambiar las formas Ahora No Nunca vas a salir de mí de nuevo Puf Llega tú ¿Estás... hambre? Debería estar en la dieta, pero... Es una buena idea, pero... Es una buena idea Soy ravenosa He encontrado esta receta para un smoothie ¡Mi receta secreta! No recuerdo por qué lo dejé Bueno... Tengo una... Y lo he hecho para ti Oh... ¡Tienes una buena idea! No debería... Pero... Vamos a hacer un pequeño secreto, ¿verdad? Después de todo Sería una maldita Si es una maldita Debería perder un buen smoothie Tienes una maldita Tienes una maldita Tienes una maldita Llega un lejos ¿Tienes una maldita ¿Tienes una maldita ¿Tienes una maldita? No... ¡Oof! ¡Oof! ¡My stomach! ¡I feel... ...sick and... ...bloated. ¿Qué está pasando con mi? ¿Qué hemos hecho, Joe? Hemos hecho lo que tuvimos que hacer. ¿Espejo? Espejo. Queda la última, que está en la casa. ¿Recordáis la casa? Aquella casa que habían soñado Joe y Ivy el día del coche, fuera... Esa casa. Y hay uno allí, pero no sé cómo vamos a... Vale. Nos queda la última. Joe, ¿sabes lo que es tan difícil de secar la sangre de estos campos? ¡Suscríbete! Nosotros no podemos seguir así. Es hora de hacer una conversación serio. Estoy de vuelta a mi oficina, por favor, ven y a mi. Tengo una... ...proposición para ti. ¿Qué si no estoy interesada? Te estaré, confío en mi. Joe. Lo que sea que tiene que decir, no confíes a esta mujer. Sí. Yo solo lo siento. Totalmente. No es... ...una... ...una... ...persona. Ya empieza a pillar un poco el tema Agnes, eh. Bueno, después de todo lo que veo, por supuesto. Pero sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Uno... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...siete. Y en principio... Vale, aquí está el ascensor. Ah... ...estupendo, adentro. Vamos a ir al último piso. Y el despacho, lo único que... Bueno... ...creo que... ...el despacho puede ser... ...la habitación donde estaba la soga, ¿recordáis? Piano... ...esta la habitación, cuatrocientos uno... No, aquí es donde salíamos a la casa. Esta es la salida de incendios. Puerta... ...administración. La directora, para si eso es la única planada en este lugar. Adentro, aquí. Aquí está. Debería matarte aquí ahora, por todo lo que nos has hecho. Deberías habernos advertido. Deberíamos habernos dicho que nos vayamos. Debería matarte aquí ahora, por todo lo que nos has hecho. No soy un asesino, primero quiero escuchar lo que sabes. Perdí mi pistola, no me provoques. Quiero descubrir lo que sabes primero. Eso no va a suceder. A menos... A menos que me arreglármelo. ¿Qué? Debería irme a la cama y me torturármelo hasta que lo llamo a ti. Sabes que no lo haré. ¿No? Es hora de que me digas quién eres realmente. ¿Qué te hace pensar que me atraes? Es hora de que me digas quién eres realmente. Debería irme a la cama y 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 a la cama. No me fío de ella. No, eres un buen chico. Después de todo, escuchaste a tu esposa y ella quería compartir sus problemas. Y siempre estabas ahí para ella. Pero nadie es perfecto, Joe. A veces, incluso cuando creemos que somos correctos, estamos tan malos. ¿Sabes lo que? Te ayudé a la vez antes, cuando me dejé esa clave en la cama. Te ayudaré de nuevo. Solo para demostrar que no soy tan malos como lo que crees que tú crees. Pero vamos a jugar un juego primero. Quiero que te sigues a un lugar especial. No nos sigues a cualquier lugar. ¿De acuerdo, Joe? La pequeña maja puede hablar. Hmm. Tienes un gusto en mujeres, Joe. Tengo algo que necesitas. Una arma perfecta. No sé realmente a qué se refiere. ¿Podemos abrir? No. Esta puerta está ya cerrada por los siglos de los siglos. Vale, sigue las señales. No sé realmente a qué se... No sé a qué se refiere. Hmm. Vale. Es su zapato. Vale, nos está marcando el camino. Cerrada. Sigue el rastro una mierda, pero está portada a las escaleras. Probablemente haya bajado. No podemos cogerlo. Vale. Sigue el rastro. Tercera planta, tal vez. Ah, toco el primero y quiero tocar el... Es que estamos arriba... No, fallo mío. Vamos a ir al tercero. Vamos a subir al tercero. Vamos a ir bajando. No vamos a adelantarnos... Tercer piso. Vamos a ir bajando de forma progresiva. Supongo, parece que se está... Bueno. Da la sensación de que se está desnudando. Ya quería que la desnudáramos. Y dejó un zapato. Puede que esté... Dejando... Que grande. Vaya grande Agnes, tío. No, aquí no hay nada más. Nada. Aquí no hay nada más. No hay nada más en absoluto. Vale. Vamos a ir a... No, no creo que esté por aquí. No. No, no está aquí. Bajamos a segunda. Entramos... Segundo piso. Avitación 201. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No tengo ni idea. Tampoco veo nada. Vale, nada. Bajamos a primera planta. Estupendo. Primer piso. Tenemos que encontrar algún rastro. Tenemos que encontrar alguna... Sigue el rastro, nos dijo. Que seguiremos las pistas. 101. Que era nuestra habitación. 102. No hay absolutamente nada. Las escaleras que bajan. Que suben. Y aquí está el cristal. Bueno, aquí está el espejo. Vale. No hay nada más. No hay absolutamente nada más. Vamos a bajar. No, aquí no creo que esté tampoco. No, no veo nada por aquí. Vamos a bajar por si acaso, pero no creo que esté aquí. No, no creo que esté... No. No, aquí no está. Es realmente para dejar un poco la zona todo absolutamente mirado, ¿sabéis? Vale más tener un poco de paciencia y mirarlo todo bien. Que luego a lo mejor saltarnos en alguna cosilla y andar un poco perdidos. Vale. Seguimos por aquí. Vamos al hall. Por aquí. La blusa. Se fue por aquí. La puerta de la cocina. Una media negra. Claramente la dejó para mí. La falda. Esa falda negra que tenía puesta. Adentro. Mmm. Las bragas. Bragas blancas. Nos estamos acercando. Ya he sacado casi toda la ropa. Pero... 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 El que? Vale, ahora tenemos el control de Agnes ¡Joe! ¡Déjame entrar! ¡Dia! What the... Ivy Vale, no parece que podamos seguir por esta parte ¡No! ¡No! Tenemos un tenedor y la palanca Tal vez podamos... No puedo usarlo aquí Vale, romper algún... No, creo que podamos romper el espejo o algo Pero no, no parece que podamos ¡Ah! ¿Usar la palanca a la puerta tal vez? No, 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 no ¿Qué? Agnes ¿Qué te haces? ¿Qué te haces tan largo, handsome? Bienvenido a mi habitación privada, Joe ¡Vamos cerca! ¡No seas maldito! ¿Por qué no te explicas todo esto a mi? ¿Qué hay que explicas? ¿No es obvio que nos gustamos más? No me gustamos... No... Entonces me diga esto... En tu camino aquí... Cuando encontraste mi pantas... ¿Has examinado? No... Liar... No puedes resistir y eso está bien Quiero que te hagaslo Pero en realidad... Quiero entender lo que está pasando aquí ¿Pero ya no teníamos esta conversación? ¿Qué? Pero cada vez que lo hacemos, me decís exactamente nada Bien, te diré un secreto Ok Este hotel está construido en un barrio de la antigua indiana ¿Qué? ¿No creías en cualquier cosa a este punto, no? Excepto la verdad, por supuesto Eso es siempre difícil de aceptar I've seen this axe before This axe? Are you sure? Yeah, I'm sure But it's just an ordinary fire axe We keep it here in case of, you know, fire There's blood on it Maybe just a drop or two What is it doing here? It's a gift for you I told you This axe will be your final weapon This axe would come in handy for sure I think you'll look good with an axe I think you'll look good with an axe A real killer Don't call me that You've already murdered a bunch of people today And some animals You're expecting me to murder somebody with this axe? Look, I'm not saying it bothers me All I want is for us to be together But that's not going to happen Unless you take this axe And remove that one last obstacle What obstacle? The creature standing right behind you You didn't mistake her for a friend by any chance Did you? That sweet, naive little Agnes Her only purpose was to stop you in your tracks She was lying to you all along Just look at her This is the real Agnes The parasite that you have to kill No I don't believe you It's your choice But deep down you know what you've got to do Grab that axe Take a big swing And fuck her up Entonces ahora es mi hacha Veamos como se sienten mis manos Pero es que no quiero golpearla, eh Voy a tomarla Pero no quiero, no quiero matarla You can do it, Joe You really think I'll fall for these lies? El único monstruo, el est Sophie, I'm coming for you This is the end Wow Wow Oh, tío Vaya locurote Acabamos de matar a la directora ¿Habremos cometido un error? No No lo sé Pero estoy seguro de que lo sabremos muy pronto Puede que en el próximo capítulo De este downfall Vamos a dejar el capítulo de hoy en este justo momento Yo voy a pegar un corte, por supuesto Y me voy a poner a jugar de nuevo Vamos hasta terminarlo Porque creo que estamos muy muy cerca Del desenlace de este downfall En un momento realmente alucinante En un momento to the top Estamos en lo más alto Y con ganas de Por supuesto Del desenlace de la historia de Joe De Ivy Y de Agnes Pero como digo Pues será en próximos capítulos Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía Un verdadero placer disfrutar de esta maravilla Con todos vosotros Os invito a continuar la historia aquí en el canal Y si más me despido Like y favoritos si os gustó Dislike si nos gustó En comentarios lo que queráis Y nos vemos de nuevo en downfall Un saludo para todos Paz Cuidas